Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amayor Maetxea, hoy es lunes 9 de mayo y les vamos a contar que el Gobierno quiere limitar la inversión extranjera en energías renovables. También hablaremos sobre Santander, que ha reducido en un 70% su catálogo de fondos, y sobre SEAT, que gastará 8.000 millones de euros hasta 2030 en compras a proveedores, la mayoría españoles. El Gobierno quiere limitar la inversión extranjera en energías renovables. El Ministerio de Industria está trabajando en una nueva norma para ampliar las restricciones que se impusieron durante la pandemia a las inversiones extranjeras. La idea que se está planteando Industria consiste en incorporar un sistema de cuotas de mercado máximas para proteger de manera especial los activos energéticos, sobre todo las renovables, que han sido objetivo prioritario para los fondos extranjeros y que para el Gobierno son activos estratégicos. Según la nueva norma que está diseñando el Ejecutivo, ningún inversor podrá superar un porcentaje concreto en una tecnología, ni siquiera a través de filiales distintas. Santander ha reestructurado su oferta de fondos y ha reducido su catálogo en un 70%. Se trata de un cambio significativo en su estrategia de gestión de activos. De los 177 productos de inversión que gestionaba en enero de 2021, solo se ha quedado con 58. La gestora de Santander ha explicado que su oferta de fondos contenía muchas duplicidades y que no era eficiente. Tras la llegada de la pandemia, Santander Asset Management puso en marcha un plan de transformación profunda que acaba de concluir. Además de la reestructuración de la oferta de fondos, ese plan ha incluido una remodelación de su estructura interna. Les hablamos ahora de SEAT, que tiene previsto gastar 8.000 millones de euros en compras a proveedores hasta 2030 para abastecer de piezas sus dos plantas españolas, SEAT Martorell y Volkswagen Navarra. En ambas factorías tienen previsto fabricar, respectivamente, 500.000 y 300.000 vehículos eléctricos para ese año. Lo más importante es que más del 80% de los componentes estarán localizados en España, lo que supondrá un volumen de actividad de 6.500 millones de euros. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la transformación digital, Nadia Calviño, abordará hoy con sindicatos y empresarios las razones que les han llevado a aparcar la negociación salarial para este año y cómo se puede encauzar de nuevo esa situación. Será durante una reunión de la Mesa del Diálogo Social para el Plan de Recuperación, que estaba programada antes de que los agentes sociales rompieran las negociaciones. Y hoy también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto institucional del Día de Europa, que por primera vez se celebra en el Senado y en el que van a participar mediante videoconferencia la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Porrell. Y el IBEX 35 encara esta nueva semana desde los 8.322 puntos. Financial Times nos cuenta esta mañana que Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra Rusia. Washington ha incluido en su lista negra de objetivos a todos los ejecutivos de Gazprom Bank. Y el diario también publica precisamente una entrevista con Josep Porrell, el jefe de la diplomacia europea. Asegura Porrell que la Unión Europea debería considerar la posibilidad de utilizar las reservas rusas en divisas extranjeras para financiar la reconstrucción de Ucrania. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVox y Apple.